Tú sí eres un pinche promotor de la televisión, cabrón, ¿no? Entiendo la competencia del internet, pero me la pela. ¿Tú crees que sí hay mucho, así como muchas veces se dijo, el humor regio y el humor chilango y el humor de otras partes? ¿O por qué traes esas guarras de Adán? Este cuate vulgar, chafofo, chafaldrino, y lo que ven en las redes sociales es peor y eso lo aplanquen. Poncho de aligris, no vas a estar hablando nada más porque es nanco. Y Oscar Burgos no puede salir por la puerta de atrás, tiene que salir por la puerta de adelante, es un grande de la televisión. La gente es muy morbosa. Opina una cosa y está pensando... No, tú no tienes la culpa, la culpa es de la gente morbosa. O sea, eres cantante también, pinche chaval, ahora resulta. ¿Y quieres más chingo, Televisa, Tenerife o Multimedios? El comentarista debe ser objetivo, no debe ser porrista y matraquero. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos con el conductor más añejo de Tenochtitla. A la chispeada, me mandaste a la chispeada, ahora sí. Salúdame de perdido. Ernesto Chavala, el volante con el escorpión dorado. Híjole, la canción, yo sabía que iba a ser la tragedia esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Oye, compadre? ¿Vienes de la chamba? Lo que pasa es que de repente se suben las pulgas y dices, vale la pena que esto... Ya. ¿Tú qué te trajiste tu vestuario de bailarín de tus programas de Multimedios? No, hombre, esto me lo prestó Cabá. El apio. Sí. Me lo prestaron y estoy agradecido con ellos. Se te ve bien, pero un poco... Un poco grande las mangas. Más femenino que a ellos. Gracias. Chavala, ¿tú naciste en Monterrey? ¿O dónde eres? En Monterrey, 7 de noviembre de 1967. ¡Oh, man! O sea, estoy a punto de festejar un año más de vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer peda? No, fíjate que no. Ya las... Son reuniones, una carne asada y... La carnita asada. ¿Una piche carnita asada? Sí, una carnita asada en uno de mis edificios. ¡Mames, te la creíste! Uno de mis edificios, el millonario habló. No, 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 no. No, digo, no estás con salinas pliego, ¿verdad? No, no. Este, pero más o menos manejas la misma cantidad de dinero. No, manejo la misma cantidad de personal. ¡Ah, chingón! ¿Sí te ha reedituado eso de dedicarte a hacerle a la mamada en televisión? Este, yo no hago tanto de la mamada en televisión. Lo que hace es el elenco, yo... ¡Ah, claro! Tú eres el niño del circo, ¿no? Yo, yo me la paso tranquilo. Yo nada más los dejo ahí que se agarran a madrazos. Claro. Y ya, este, lo que sigue, pues... Tú eres el que presentas a los enanos, a los traga fuego, a los tragasabios. Sí, todavía no me ha tocado un traga fuego, se tragan otras cosas. Pero si tragasabios es un chingo. Sí, sí, hay fenómenos. Sí, hay fenómenos. ¿Cómo crees? Menos en multimedios. No, fíjate que hay una mala reputación. ¿Tú crees que es mala reputación de parte de... o la realidad de parte de... No, es mala reputación. ¿Por qué? Porque... ¿Producto de quién? Mira, si supieras de qué iglesia son, este, todo lo que rezan y todo lo que hacen, hombre, son geniales. Ajá. Lo que pasa es que la gente, ay, televisión basura, televisión basura. Ay, que la chica... No, televisión cultural. Claro, más valores, más cultura, papá. Tú sí eres un pinche promotor de la televisión, cabrón, ¿no? Mira, yo no me creo promotor, este, y más así en ese nivel. Sí tengo 35 años en el medio. Sí. Estoy muy contento con el trabajo que he hecho, este, pero, pero... Yo doy entretenimiento, o trato de hacer entretenimiento, y cómo voy a sorprender a la gente todos los días. Pero en esta, digamos que natural forma de ver los medios de comunicación, en los que se convierte, de repente, en una competencia, como se dio con el internet y los medios tradicionales, pues tú siempre has estado, digo, te has echado tus palomillas, tus palomazos en internet, pero como que siempre defendiendo la tele, ¿cierto o no cierto? Pues es la que me da de comer. Ajá. Y es a la que le debo mucho, y estoy agradecido con todo lo que nos han dado. Y me tocó la transformación, el cambio de lo análogo a lo digital, que fue un proceso bastante difícil. Entiendo la competencia del internet, pero me la pela. ¿Por qué crees que fue difícil? Fue difícil porque arrancamos de cero. Ajá. Cuando nos apagan, este, cuando estábamos en el análogo, y de repente nos mandan a lo digital, este, todo empieza de cero. Y empezamos otra vez. ¿Pero empieza de cero? ¿Por qué dices eso? Sí, empezamos de cero porque la sintonía que estaba en Canal 12 se convierte en Canal 6, y ahora tenemos que empezar a cosechar, y luego empezamos ahora a nivel nacional, y ha costado trabajo que la gente entienda nuestro humor, nuestro entretenimiento, pero ha ido creciendo. ¿Tú crees que sí hay mucho, así como muchas veces se dijo, el humor regio, y el humor chilango, y el humor de otras partes? En México son más cabrones. ¿En México a qué te refieres? Ah, me refiero a Ciudad de México. A la ciudad. Hablemos de Ciudad de México. Ajá. Yo ayer me paré en un Oxxo, en la noche, y le dije al cajero, oye compadre, este, ¿no tendrás ahí unas pastillas de, 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 tentramitrozón? Y el cuate me la regresó a los dos segundos. Claro. Y dijo, no tengo, no tengo de esas, pero tengo jarabe de mi palito. Y yo, ah, su mecha, me quedé sorprendido. Dijiste, dame dos frascos. No. Le dije, yo, yo, yo te lo voy a pedir para el doc. A huevo. O para, para, para gente que sí lo necesita. Pero, oye, me quedé asustado de cómo la raza maneja el doble sentido, el humor muy nuestro. Y, 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 y tú en Monterrey lo sacas así el tema y, y, no, este, este cuate vulgar, chafofo, chafaldrino. Y lo que ven en las redes sociales es peor y eso lo aplaugen. En Monterrey son más tradicionales o, o más rudos para criticar a la televisión. Nos cuesta más trabajo tener éxito en Monterrey siendo regios que en el resto del país. Pero, ¿cómo crees, chavano? O sea, eso, no estoy nada de acuerdo contigo. Te equivocas. Porque justamente la televisión regia ha hecho que volquemos a verlo a los canales locales. Nadie volteó a ver la televisión de Tlaxcala, ni la de Chiapas, ni la de Guadalajara, ni la... Todo el mundo volteó a ver la televisión regia por las características tan peculiares que tiene. Monterrey también se quedó clavado como este rollo de un chingo de chavas en minifalda, un chingo de pinches luchadores, de enanos. O sea, televisión medio noventera, güey. Pareciera, pero... Pero no. Pero llama la atención. Mira, tú eres de los más grandes entrevistadores y que tiene éxito... De la historia del mundo. De la historia del mundo mundial. De la historia del mundo mundial. Y para poder llegar a ese éxito tienes que salir enmascarado. No, yo no tengo máscara sin hijeta. Ah, ¿sí? ¿A huevo? Pues, ¿qué es, tón? ¿Y eso? ¿Cuál es tu punto con eso? Pues que eso llama la atención, cambias, te transformas en el personaje y eso genera audiencia. Lo mismo hacemos nosotros. Creamos personajes que generan audiencia, que hacen que la gente voltee. Pues sí, es lo que te estoy diciendo, que la televisión regia tiene una peculiar forma de hacer contenido. Sí. Que todo el mundo voltea y dice, no mames, los regios están haciendo este tipo de televisión y por eso son criticados y también por eso son trascendentes y los voltean a ver. Pero en Monterrey no tenemos tantos seguidores como en el resto del país. Tú volteas a verlo. Ah, cara, me llame la atención. Y en Monterrey dice, no, eso no lo quiero, no, es... Tú sabrás más de estadísticas. ¿Es real? O sea, ¿cuánto de tu porcentaje de tu audiencia es regia? ¿Y cuánto es del DF o del resto de la República? O sea, sí, sí nos ven muchísimas personas. Ajá. Le partimos la madre a todo mundo en Monterrey. Ajá. La audiencia de nuestro programa ya por 20 años está súper chingona y estamos llegando ahora con altos niveles de audiencia en México. Pero claro, o sea, Monterrey sigue siendo la madre, ¿no? De todo. Pero también estamos batallando con ese público que es nuevo, que voltea las redes sociales, que aplaude cosas de la red social que para mí son vulgares y yo hago cultura y esto no les gusta. Mira, de Poncho de Anígris no vas a estar hablando nada más porque es nanco. Ah, qué mugrero. Y vulgar. El otro día vi un clip de la más reciente contratación que fue el pincho Oscar Burgos. Que la única forma que el güey me cae bien es por su... Perro Guarumo. Por su vieja. Este, ya más por eso, por la caro. Este, por si no, lo odio al cabrón. Este, pero, pero que Poncho de Anígris le decía al perro, ya salte de la televisión, eso es cosa del pasado. Lo chido es el interneist. Ahí te va. Poncho lo envenena, güey. Ajá. Poncho lo envenena porque a Poncho le conviene que no haya rivales. Ajá. Y la pregunta esta de si me quedo en la tele o no, me la hizo Oscar Burgos. Ajá. Y mi consejo fue, síguenle en la tele, cabrón. ¿Por qué? Porque, porque te ha costado una, una barbaridad ser quien eres. Y te lo dio la tele, no te lo dio la red social. Ajá. Y Oscar Burgos no puede salir por la puerta de atrás, tiene que salir por la puerta de adelante, es un grande de la televisión. Y por eso le hicieron un pinche, este, mercenario, ¿no? Se fue de Televisa a... Se fue a Multimedios porque... El rival. Ah, no, 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 no. Nací en Televisa. Viviré en Televisa y moriré en Televisa. No, se fue de Televisa porque seguramente algo le hicieron. Ajá. Y tuvo que caer en Multimedios porque se le brindó una oportunidad. ¿Cuánto le pagan? ¿Tú qué sabes? ¿Cuánto le pagan? Yo creo que, yo creo que le pagamos dos hamburguesas y dos refrescos de dos litros. ¡Ay! ¿La hamburguesa doble o sencilla? Yo creo que la doble se la come toda. Doblada. Digo doble. ¿Cómo se llama tu nombre de tu programa? Es show. Es show. El programa se llama... Es show. Es show. Y me encantó la manera de ponerle así al programa porque es una expresión que justifica todo el desmadre que pueda hacer. Si doy un madrazo... Es show. Eh, raza, no se calienten. Es show. Es show, güey. ¿Qué trans sacas de mi miembro? ¿Qué opinas de Adal Ramones? ¿Qué opinas de Chabana? ¿La has visto a Chabana en televisión o no? No. No, obsoleto totalmente. Soy muy joven todavía. ¡Ah, la chingada! ¡Cingas a tu madre! Entonces, me estás diciendo Adal. ¿O por qué? ¿Por qué traes esas gorras de Adal? Ah, no, bueno. Ahí está. ¿Ya le estás copiando al chiche? No, hombre, para nada. ¿Sabes que me gusta esta gorra y la traías puesta? No, tú ponte lo que quieras, no te la quinas. No, sí me la quito, porque al final la gente... Ay, ¿quién será ese vato? Y se asoman y la tira así. Por eso no te reconoció, si no, en chinga. No, en chinga, me pide el autor. Yo no te reconocí sin todas tus bailarinas. Porque yo es la única razón por la cual a veces te doy pleites. Suele pasar. ¿Cuántas muchachas tienes ahí bailando y demás? Son 14. ¡No, mami! ¿Y cómo las consigues? Llegan solas. Yo no consigo gente. Llegan solas, piden una oportunidad al productor. Rogelio Mejía. Este... Sí, Rogelio. Rogelio es una cuerna, mi querida. Rogelio, quítame a tus fiestas, culero. Las muchachitas que van, ¿qué son? ¿Una oportunidad para qué? Pues para venderse en sus eventos. Ellas cobran mucho más una presentación que cualquier chica que apenas empieza. ¿Presentación de qué? Presentación de espectáculos. ¿Son teiboleras? ¿Son cantantes? ¿Son bailarinas? ¿Hay una que era teibolera? Que es este... Robertita. Ajá. Que era teibolera. Y gracias al éxito que ha tenido en sus páginas privadas, este... Pues le ha llevado a salirse a ese negocio y seguir en sus páginas privadas que gana más de lo que te puedes imaginar. O sea, les conviene muchísimo estar en televisión. Por eso van. Así es. ¿A quién consideras tú que has apadrinado que no era nadie y que hoy es así alguien chingón o chingona? Creo que todos los que llegan tienen un talento necesario para ser exitosos sin necesidad que chabana los haga grandes. Ay, claro, Martín. No, de veras. Pincha humildad. No, pues es que sí... Uy, don Humildad, cuidado. Eso sí, lo que sí a veces me dice mi señora, oye, las levantas mucho cuando dices, y ahora, señoras y señores, llega con ustedes, desde París, Francia, este artista, aquí está, y las haces bajar de la escalera y no manches, como si fueran grandes artistas. Y es que me conviene, me conviene que sean grandes artistas, porque si yo tengo grandes artistas, grandes actores, grandes en tu elenco, pues tú estás subiendo con ellos. Pero se la pasan dándose de chingadasos todos en tu programa, se la pasan emputados, es show, es show, es una manera de llegarle a la gente, la gente es muy morbosa, opina una cosa y está pensando... Tú no tienes la culpa, la culpa es de la gente morbosa. Mira, la gente siempre va a creer sus cosas, sus ideas, y yo no las voy a cambiar, entonces todos tenemos el libre albedrío para poder generar nuestras ideas, yo les doy el producto. ¿Y por qué no le das un producto mucho más cultural, que la gente pueda aprender cosas? ¿Qué aprende? ¿Qué aportas tú? El baile es cultura, la música es cultura, la manera de resolver los conflictos, el vernos frente a frente, discutirlo, eso es genial. Claro, porque de ahí se produce... Ahí ya no hay voces, ahí vamos limando as perezas. O sea, eres cantante también, pinche chaval, ahora resulta. Güey, pues todas las voces entran, cabrón. Si tú cantas, serías un madrazo. Yo canto siempre. Y ahora mis amigos, y la chingan. Uy, será que... Es un chabelo, güey. Vamos a ver cómo es. Pues no estás lejos, güey. Tu compañero dirá, tú ya eras grande cuando un chabelo nació. Ah, claro que no. No, yo tengo apenas 54, güey. 53. Cálmate. ¿Y por qué te dio la cosquillita de también cantar? Se hizo por la necesidad de generar contenido. O sea, de eso necesitado. Ahí te va. Yo tenía un programa los lunes. Ajá. Y entonces me ofrecen un martes en la noche y les digo, ok, agarro el reto. ¿Qué diferencia debe tener de lunes? Pues debe ser más musical. Vamos a invitar grupos que nos llevábamos los lunes. Vamos a generar música. Y en el programa genero muchas frases como, es show. ¿Qué tal, mamacita? ¿Por qué tan sola? Apetejo, perdón. Y entonces generamos esa música. Con las frases, puro licenciado, es show, a que mugrero, la reta. Y se hicieron las letras de las canciones. Se hizo la producción musical y jaló el negocio. Y ya con eso te volviste el nuevo browser de la música. Justin Bieber me habló para que le pasaran las letras de dos, tres canciones. Pero no me llega el precio. Pero en fin, eso jaló. Y sí me madreaba la raza. ¿Qué quieres, pinche chaván? Hombre, ahora está haciendo música, narraba fútbol, narraba béisbol. Y ahora el vato está cantando. Pues eso jala. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a los medios de comunicación? 35 años. 35. ¿En la televisión cuánto? 29 años. 29. O sea, si has vivido un chingo de etapas también. Todas las etapas. Y te has convertido en un pinche referente de Monterrey. Pues también, por ende, del pinche país. ¿Cómo has vivido las diferentes etapas? ¿Has llegado a un punto en el que se te ha crecido? ¿En qué momento te volviste chaborruco poniéndote arracadas? ¿Te volviste mamón o algo así? Es un reto. Dije a mi compadre, estábamos en la vega. Dije a mi compadre Mario Tirado. Compadre, ¿sabes qué, güey? Vamos a ponernos un pinche arete. Y dijo, yo esperaba que me dijera que no. Y me dijo, ¡va! Y cuando me dijo, ¡va! Dije, ¡ay, güey, ya la cagué! Y me dijo, ¡claro! Eso siempre había querido en mi vida. Y yo, ¡chinga la madre! Yo estaba jugando. Y dije, ¿sabes qué? Pues chingue su madre. Bésame. Bésame, cabrón. Nada más que estaba mi esposa a un lado. A huevo. Y entonces, al siguiente día fuimos y nos pusimos la arracada. A huevo. Eso es parte de... Mira, esto es parte del show. Ajá. El decir chaborruco, jala también. Es como yo me siento, si yo me siento joven. Porque una cosa es como me ves. Y otra cosa es como uno se siente. Tú vas a seguir dándole a la talacha. Que te vale la madre. ¿De cuántos años te sientes? De unos 30. Máximo. 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 Sí, a la hora de estar, mueve tú pompis. Ay, güey. Tengo que hacer más gimnasio. Ya lo sientes. Ya sientes la edad. Sí, ya sientes la edad, claro. Pero esto que te decía sobre que se te suba, después de tantos pinches años, las etapas que has vivido y así. Fíjate que mi esposa me ha aterrizado siempre. ¿De un chingadazo? De un chingadazo. Porque yo llego a la casa y le digo, oye, ¿cómo ves si vamos aquí? No te creas, mejor vamos acá. Oye, no estás en la tele. O sea, no estás en la tele. Aquí es otra onda. No te hagas el cagadito conmigo, cabrón. Así es. Yo sí te parto tu madre. Y eso te aterriza. ¿Ustedes cabrón a tu morra? Mi señora es, claro, es genial, güey. O sea, te... A ver, aquí mando yo. Me ha aterrizado en muchas ocasiones. ¿Sabes qué? Estoy hasta la madre y ya me voy de la empresa y la chingada. Cálmate. No les des a ganar. Ajá. Cálmate. Oye. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir, cabrón? Nuestra niña, Pati, cuando eran esas ideas locas. Oye, Pati, tenía... Ahorita tiene 27 en mi hija. Tenía 3 años, 4 años. ¿Cuántas veces le has ido infiel a tu mujer, Pati? Ninguna. Ay, cálmate. Eso es lo chingón de este pedo. Eso es lo chingón de este pedo. ¿Tanto tiempo ahí, cabrón, con un chingo de morras y ni una canita al aire te has echado? Ni madre. Porque todo lo que ahí pase es usado en tu contra. Es show, güey. Ya me hubieran corrido, güey. Ya me hubieran corrido, güey. Te las agarras y dices, ay, mejor es show, güey. No, güey. Es un pedo. ¿Por qué te las chingas? Es show, güey, cabrón. Es show, güey, cabrón. Hasta que ya me hubieran corrido, güey. No mames, es que sí está cabrón. O sea, ¿cuántos años has pasado de esto? Y además, diferentes etapas de la televisión, ¿no? Sí. En donde las mujeres, pues, se decía de todo. Tanto de que los hombres despedían a cambio el cuerpo matic, como que las mujeres lo ofrecían. Dicen que sí era la televisión. Déjame decirte que te he tenido la fortuna, y eso debo agradecerlo a Dios, que ninguna mujer, escucha esto, de todas las que han pasado, se me han ofrecido, me han insinuado, ni una. ¿Nunca? Nunca. ¿Tan jodido estás? Tan jodido estoy. Tan jodido estoy. En serio, güey. No, güey. Me guardan un respeto. Eso no se presume, Néstor, no mames. Güey, yo sí lo tengo que presumir, cabrón. ¿Por qué no vas a presumir que ninguna vieja te ha tirado el pedo nunca? Porque me da gusto, güey. Porque eso le da tranquilidad a mi esposa, güey. Ajá. Y a mi familia, cabrón. ¿En serio? Ay, chavana, vamos a decir. ¿Cómo ven? ¿Han visto multimeños? Dice que nunca le ha tirado el pedo a la chavana, a las morras de ahí. ¿Tú le crees? No le creo. Ahí está. Es tu pedo. ¿Cuántas veces a la semana sale tu programa? Sale, ahora tengo cuatro programas. Lunes, martes, miércoles y el viernes. Tú, mames, sí, estás bien necesitado. No, güey, pues es que es parte del show, güey. Espero que te esté pagando una pinche millonada por hacer cuatro programas a la semana. ¿Cuánto crees que debería ganar? Bueno, pues mínimo, mínimo, diez mil pesos. Es más fácil. Estoy en el presupuesto de Monterrey. Ah, estás, güey. No, es que sí tienes unas compañeras que... Pero no, que regrese al tema. Pero, a ver, por ejemplo... ¿Cuál de todas te gusta? Pásame un teléfono. Ahí se llama alguna. Yo te digo cuál. Videollamada. ¿Quién crees que está arreglada a esta hora? A la madre, al favor de Dios. Videollamada. Nathalie Gómez. Nathalie Gómez. A ver si me contestas. Vamos a ver. Hola. Bien. ¿Cómo está, Nathalie? Bien, ¿y usted? ¿Lo conoce? ¿Cómo estás, Nathalie? ¿Qué es él? Soy tu sueño hecho en realidad. Hola. ¿Qué traes puesto, Nathalie? Pues ropa. Ah, qué aburrida. Así que... Nathalie, ¿qué anda haciendo? Pues yo aquí... Este, hay una... En la cama. Ajá. Pues invítame. Cuando quieras. ¡Ah! Híjate de pinche Nathalie, ya me caíste de huevos. ¿Qué tan grillo te consideras tú? ¿Qué tan pinche mafioso de la televisión? Nada, nada que ver. ¡Ay, cállate! Eres un pinche santo, chaban. Ahora resulta. ¿En serio, cabrón? La verdad es que no me involucro con los pedos. Lo que hacemos es el contenido de un programa. Pero estarte metiendo con la grilla, no, no me interesa eso. Voy, hago mi trabajo, no me gusta ver la competencia, me dedico a hacer lo mío y cómo voy a sorprender al siguiente día junto al productor Rogelio Mejía o él me habla para ponernos de acuerdo en el proyecto, el ingeniero de La Rosa, aterrizamos ideas y tratamos de sacarlas y que sea un éxito. ¿Y quieres más chingo en Televisa, TV Azteca o Multimedios? Multimedios. Al chile. Si yo tuviera la lana que usan en sus producciones, seríamos todavía más grandes. ¿Y qué hay del escándalo de cuando encontraron a Fabirucci, Sestébal Macías y a ti juntos besándose? Fue un momento de inspiración en el que nos pusimos de acuerdo para que se hablara de nosotros y fue un beso de tres. Pero fue light. Pero no hay sentimiento. No, no. Pura lengua. Nos amamos los tres. Vamos, me da gusto. ¿Y en algún momento vas a regresar a lo del deporte o no lo has dejado? El deporte ya no lo voy a regresar. La narración de fútbol ya quedó en el olvido. ¡Venga yo niño! ¡Tiempo de compensación! ¡Aquí se va a acabar el partido! Ya te caga. Fue un momento muy padre, pero para los que me pagan por un partido de fútbol, prefiero mejor dedicarme. Entonces el que dijiste es lo del feminicidio, ¿no? No, ese fue Adrián Marcelo. Eso fue lo de... Todos los lejos son iguales. No todos. ¿No? No, no todos. ¿Y por qué dejaste la narración deportiva? Dejé la narración deportiva porque me fueron dando más espacio en el entretenimiento, más programas. Y eso fue dejándome menos tiempo para ir a los partidos los sábados. Ir a un partido de fútbol es prepararte con lo que vas a ver en el partido. Estadísticas, jugadores. Y luego tienes que llegar temprano para saber la alineación, lesionados. Y luego narras el partido, te esperas a que se vaya la gente y luego te vas a tu casa. Son cinco horas invertidas. Pues si es un chingo. Para lo que vas a ganar. ¿Cuánto te pagaban ahí? En aquel tiempo fíjate que me pagaban 500 pesos por partido. ¡No mames! ¿Sí, güey? Ya, sin impuestos y todo. Ya, sin libres. Eran 545 pesos. ¡No, pues rayado! Súper rayado. ¿A quién le vas? A ni uno de los dos equipos locales. ¡No mames! Ahora le vas a la América. Le iba a la América. ¡Ándale! De niño, güey. De niño, güey. Papá me regaló la camisa de Carlos Reynoso y ahí, ¡ay, arriba de la América! Y ya pasó el tiempo, me hice cronista de fútbol y dije, ya la América a la chispeada, ¿no? ¿Ya no te gusta la América? Ya no veo la América, ya no soy seguidor de la América. Me gusta más el fútbol. No, pues, con nosotros están tan deprimidos ellos. Sí, ya sé que se iban a suicidar porque ya dejé de irles a la América. Obviamente. Así es. ¿Y por qué ya no? ¿Qué no te quieres? ¿Cómo le tienes que ir a huevo a los tigres o a los rayados? A ni uno de los dos. Porque para ser cronista y comentarista, así, objetivo, tienes que quitarte la camisa de los equipos locales. Si no vas a generar el comentario tendencioso y eso es lo que no es bueno en un comentarista. El comentarista debe ser objetivo, no debe ser porrista y matraquero. ¡Ándale! No hay mucho. El 80% son matraqueros, son porristas. Eso que te estás diciendo es como de la vieja guardia cuando todo el mundo estaba en el clóset de, ¡ay, yo no le voy a nadie! Así es. Y ahora todos son porristas de su equipo. Así es. No es posible que vendas una opinión a la gente, no puede ser objetivo, cuando eres porrista de un equipo, de los rayados o de los tigres o de la América. ¡No manches! Eso no se vale. Entonces ya te desencantaste. Me desencantó el hecho de, no que me haya desencantado el deporte, ni el trabajo de comentarista, sino que el entretenimiento me fue llevando a otro camino y es el que disfruto. Y no regresaría a narrar fútbol salvo, que fue una gran oferta y que tuviera tiempo para dedicarle al fútbol. ¿Y tú narraste desde el juego de pelota? Desde todo. Los mayas y las aztecas y la chispeada. Iba ahí a las pirámides y ahí las narraba con ganas. Muy bien. A esta altura del partido, ¿qué te falta por hacer? ¿Tienes algún pinche sueño profesional? ¿O más bien vas disfrutando el día a día? Voy disfrutando el día a día. Vivo el presente, no me dedico a preocuparme por el futuro y mucho menos por el pasado. Tengo un compromiso con Dios, a quien me ha dado todo lo que tengo. Soy un tipo agradecido. Todo se lo debo a él y a mi familia que me acompaña en los momentos difíciles. ¿Cómo lo has hecho con esta evolución o estos nuevos tiempos de la crítica? Porque antes, pues igual te podrías mentar la madre en el estadio o en su casa y pero no te enterabas. Pero en algún momento de estar tú acostumbrado a concentrarte en tu chamba, quieras que no, tal vez ya lo puedes dosificar actualmente, pero quieras que no, de repente llegó los comentarios directos hacia ti, tanto los aplausos como las mentadas de madre. ¿Cómo lo recibiste? ¿Te sigue afectando? ¿Te valen madres? ¿Te emputas todavía? ¿Te enganchas? Al principio me enganchaba. Cuando empezó Twitter allá por el 2009, 2010, me encabronaba, me enganchaba. Hoy me vale madre lo que piense la gente. Me vale una chispeada. ¿Y por qué te enganchabas primero? Pues porque yo quería hacer entender a la gente que su manera de pensar no era la correcta hacia mi persona. Hoy me vale madre que la gente piense lo que quiera pensar. No voy a desgastar el tiempo en convencerlos en algo de lo que no voy a poder. Entonces, que chinguen a su madre. No voy a perder mi tiempo en ellos y yo me dedico a hacer mi trabajo. ¿Cuándo sé que estoy haciendo las cosas bien? Cuando veo a la gente de frente y me dice, ¿qué momento me hizo pasar en tal fecha? Lo recuerdo por esta circunstancia. Le agradezco y le quiero dar un abrazo porque lo que usted hace en televisión me sacó a mí de un pinche problemón que tenía. Y eso es extraordinario. Y no tengo con qué pagarle la felicidad que usted me provocaba viéndolo en la televisión. Porque me sacaba completamente de mi bronca. A los enfermos, a los que deben, a los que no tienen para pagar, a la gente humilde. Ah, pero eso es dinero. No, a la gente que recibió algún beneficio en algún momento y que no supo cómo salir de la bronca. Ajá. Y ahí, viendo la televisión con nuestros contenidos, se olvidaba de todo y lo disfrutaba. ¿Nunca te ha tocado un güey que te dice todo lo contrario? ¿De frente? De frente no. ¿No? De frente ni uno. Ni uno se ha puesto frente a mí. Chavana, chingas a tu madre por esto. Ni uno. En exclusiva, chavana reta a la gente. Díganmelo. En este momento, al Chile. Ajá. Ni uno. Cuando estás tú en las masas. Sí, en el pinche estadio hice un medio tiempo para una marca de telefonía. Y les dije, prepárense para lo que viene. Me van a meter al medio tiempo, me van a reventar. Ajá. Y dicho y hecho. Empieza el espectáculo de medio tiempo. Fue un partido del Monterrey en el desaparecido tecnológico. Ajá. Y desde que empieza el medio tiempo hasta que se termina el medio tiempo, el abuchó de 15 minutos. Ajá. Mental de madre y demás. O sea, ese es éxito para mí. ¿Te consideras un provocador profesional? Posiblemente. Oye, digo, ahora ya es nacional de alguna forma los pinches multimedia en el canal. Pero, ¿por qué después de tanto tiempo, por qué no has ido más allá de Monterrey, más allá de ser ese referente de los medios, como muchas personas naturalmente hacen de tratar de convertirse, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, expandir su carrera? Nosotros, hoy estoy contigo en México. No estoy en Monterrey. Las cosas se tienen que ir dando paulatinamente. Tú no puedes obligar a las cosas que vengan de forma natural. O sea, todo a su tiempo. No, no quisiste forzarlo. No, no tienes por qué forzarlo cuando sabes que todo es paso lento pero firme. Ajá. Llego aquí gracias a la invitación, pero no pensando si algún día voy a llegar a México a tener repercusión. Haces tu trabajo y sabes que trabajando tarde que temprano te van a ver y el humor del mexicano es al final el mismo. Me costó trabajo en Estados Unidos. Ya hay un pinche éxito con madre en Estados Unidos. Empieza una gira en Estados Unidos. México ya empieza a tener mayor repercusión en diferentes estados que no tenían el alcance en el canal y que ahora me da mucho gusto que se están adaptando a nuestro humor y que les está gustando el personaje. ¿Vas a hacer shows en Estados Unidos? Claro. ¿De qué? ¿Te vas a encuerar? ¿Otra vez? Conéctate, güey. Conéctate. Escorpión. ¿Vas a hacer striptease? Cabrón. Un pinche espectáculo. No es un espectáculo cualquiera. Es un espectaculón. Ah, cabrón. Eso es mi interés. Me van a acompañar las chicas. Pásame los datos. Claro. Vamos a Houston. Dime, por favor, qué se llama espectaculón. Es un espectaculón. Es un espectaculón. La gente lo va a disfrutar, cabrón. ¿Pero de qué se va a tratar? Es un espectáculo interactivo, musical. La reta, mueve tu pompi. Las chicas bailando. Subo a la gente. Pues es como tu show, pero en vivo, llevándolo a diferentes teatros. Es correcto. ¡Órale! Y eso nos ha funcionado muchísimo. ¿Y por esa mamada va a pagar la gente? ¡Uy, claro, güey! Para que se caguen más, en noviembre agradezco a toda la academia en Las Vegas porque van a develar una placa en Las Vegas Boulevard de Ernesto Chabana. ¡Ay, no pinches mames! ¿De qué o qué? Para que veas, güey. Ajá. Entonces yo estoy feliz de la vida, güey. Eso va a ser noviembre 7, la fecha de mi nacimiento y va a ser el día de Chabana. ¡Ay, el día de Chabana! ¡Ándale, papá! ¿Y cómo se festeja eso? ¿Cómo hay que ir vestido? Pues tienes que ir vestido de blanco. ¿De chaborruco? De chaborruco, este, con tenis y la chispeada y, este, pastel y la chingada. Va a ser bruto. Y también va a haber espectaculones. Hombre, espectaculones de agrapa. ¡Ah, güey, güey! Pues qué chingón, güey, qué chingón que a esta altura del partido sigas dándole. ¡Ah, cabrón, se cayó un cabrón! ¡Ah, la chingada, güey! ¡Oh, qué lógic! ¡No, hombre, güey, mira nomás! ¡Ay, güey! ¿Sabes qué bueno? No, sí, no, sí, no, sí. Esto está cabrón. A ver, va, en vero. Sí, esa. A ver, vamos a... ¿Está bien? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No pasa nada, no están pasando carros. Tranquila, tranquila, tranquila. No están pasando carros, eh. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hija? Ah, ¿la atropellaron? ¿René? ¿Qué pasó? Tranquila. Sí. No te pares, no te pares. No te muevas, no te muevas. No te pares, aquí quédate. Te voy a quitar la mochila. Te date. Vamos a tratar de acomodarte mejor, ¿ok? Vamos a tratar de acomodarte mejor. Tranquila. Eso. Eso, a la mochila. Vamos a la mochila. Despacito, despacito. Ahí va. Ya. Ahí está. ¿De las piernas estás bien? Sí. ¿Quieres que te quiten los zapatos? No, no. No, estás bien. ¿Es el brazo nada más? Sí. Ok. ¿Te puedes levantar? ¿O te quieres quedar sentada ahí? No, creo que sí me puedo levantar. ¿Sí te vas a poder levantar? Ok. Ah, sí, pero es un raspón, ¿no? Sí. O sea, no es, no es, no es otro problema. Pero yo creo que sí tienen un poco salido. Mira, si fuera fractura, estaría con un dolor insoportable. Entonces, mejor, espérate aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una camioneta la cerró, la camioneta huyó, y ella quedó golpeada y trae un dolor en el brazo. ¿Estás a refirir el apoyo médico? Sí, por favor. Pídete un apoyo médico, jefe. No mames, ya lo vieron, pero... Chingado. Está cabrón, güey, ¿no? Sí, esto con los ciclistas está cabrón. Los cierran y les valen madre. Le dieron un chingadazo, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que la chica solamente es, creo que el golpe en el brazo y va a estar bien. Y bueno, si ya, y un día, ves, este, ahí tratamos de tirar paro lo que pudimos. Así es. Es que te dije, cabrón, que no trajéramos al Chavana, es de mala suerte. ¿Cuándo nos ha pasado esto? Mira, párate, en un pinche madre de boleto de lotería vas a ver que te la vas a sacar. Pues sí, pero me va a dar frío. Te la vas a sacar. Chido Chavana, Chavana, por favor, dime tus redes sociales, ¿dónde la gente te encuentra? ¿Dónde te siguen diciendo cosas feas y cosas bonitas también? En mis redes sociales Ernesto Chavana en Twitter, Ernesto Chavana Oficial en Facebook e Instagram. Este, y síganme en Canal 6, en el programa de Es Show. Ah, Es Show. Es Show, lunes y martes, hey, familia, qué lío, los miércoles. Y Es Show, el musical, los viernes a las 10 de la noche. Y Es Show, recargado el sábado. Y Es Show, material extra el domingo. Así es. Chido, nos despedimos con el grito de hierro. ¡Peluche en el estuche! Es Show. Es Show, es Show. ¡BJo! ¡Gracias!